¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video que es particularmente especial porque quiero que hablemos sobre el canal, lo que ha pasado últimamente y lo que va a pasar próximamente. Quiero que vean esta pantalla y van a ver que tengo un strike de copyright, derechos de autor, por el último que fue de Carlos Devis, por el video que hice sobre él en su serie video de taxista, donde él va con un taxista y le quiere enseñar cómo cambiar su vida, aunque realmente no le ayuda en nada. Entonces eso fue lo que hice, él lo quitó, así que ya no lo puedo poner, pero si obtengo tres de estos, nada más tres en menos de 90 días, el canal es borrado para siempre. Obviamente no quiero hacer eso, adicional ha habido más videos que he intentado subir y antes de subir me dice YouTube que no los puedo subir, por algo de hechos de autor, por X o Y cosa, entonces me quedo con videos creados que quiero compartir, pero que finalmente no puedo. Ahora no quiero seguir arriesgándome al subir videos de Carlos Devis, de I Am Mastery Academy, de Iván Tapia, que también borró mi video una vez. También videos, por ejemplo, de negocios como de marihuana, que son especialmente fáciles de estafar, o de que te estafen, pero que no puedo subir porque la marihuana no es algo bueno para YouTube. Entonces hay muchos cosas que yo quiero abarcar, pero que no puedo compartir con ustedes por YouTube, es por esto que busqué una alternativa para poder justamente hacer esto. La solución es Patreon, básicamente. Antes de empezar con esto y escribirles qué es, quiero dejar claro que en YouTube no va a cambiar nada. Esto obviamente es un tema de suscripción pagada mensual, sin embargo, puedes ver mis videos de siempre, de toda la vida que voy a seguir subiendo igual que siempre con la misma frecuencia en YouTube. Ahí va a ser gratis y nada va a cambiar en lo absoluto, todo va a seguir exactamente igual. Patreon es simplemente una manera en la que ustedes pueden tener acceso a justo los videos que YouTube no quiera que comparte, que me quieren quitar, o que me han quitado ya, como los que les dije, de Carlos Devis, Iván Tapia, el caso de Mantequilla últimamente también me quitaron un video de esos, el de GoArbit, que es una estafa muy clara, también me lo quitaron. En fin, ha habido muchos videos que me han quitado que aquí los quiero subir para que ustedes lo puedan ver y es la mejor manera que he visto que se puede lograr ese objetivo. Ahora, tenemos dos niveles, básicamente. El primer nivel, acceso extra, son $30 pesos. Es $1, pero Patreon lo ponen en $30 pesos, no sé por qué. Sé que está a $20 pesos, pero si lo ponen, no puedo cambiarlo. Es lo menos posible que lo pude poner, es $1 dólar. Lo quiero hacer lo más accesible a ustedes posible. Quiero que la mayoría de ustedes que puedan y también quieran aportar, lo puedan hacer. Y bueno, aquí pueden tener acceso a todo lo que les dije. Esos videos, los que normalmente no puedo hacer, ahora todos ellos los subiré aquí mismo para que puedan verlos. Y tenemos el acceso total, que esto sí es mucho más. Como pueden ver, la diferencia en precio es $20. Es mucho más avanzado porque aquí ya es para gente que tiene casos específicos que quieren que yo haga un video sobre un proyecto, un tema, un caso ya sea personal, un caso de lo que sea una estafa. Y también quieren que yo responda a sus preguntas, todo esto en videos. Esos mismos videos pueden ser privados o no, depende de ustedes. Ustedes tienen el control sobre esos videos. Son básicamente videos para ustedes. Si quieren ver un caso muy específico, porque yo recibo, de verdad, este, no sé. He recibido cientos de mensajes, comentarios en Facebook, en YouTube, por correo, en todas partes, preguntándome sobre casos específicos que la verdad son tantas estafas que hay en el mundo que no tengo tiempo para llegar a todas. Así que esta es una manera en la que ustedes pueden garantizar 100% que hay un video específicamente sobre esto y un video aparte respondiendo sus preguntas específicas sobre cualquier tema. No, obviamente, siempre y cuando sea afín al canal. No tenga que ver con las estafas, proyectos, personas, personajes, como le quieran decir. Ahorita en este momento ya está publicado un video que es exclusivo para Patreon, que es de Carlos Devis, donde ahora sale al mundo real con un taxista y le quiere enseñar a duplicar su ingreso. Es de verdad, lo acabo de grabar hace como 4 horas, lo acabo de subir. Está cagadísimo, así que si lo quieren ver, ahí va a estar. De aquí, como les dije, subiré todo contenido nuevo. Que si lo hiciera en YouTube, probablemente significaría cerrar mi canal para siempre. Y nadie quiere eso. En fin, el punto de Patreon es crear una comunidad mucho más cercana, donde pueden ustedes aportar mucho más sobre contenido, qué ideas quieren que yo abarque, qué contenido quieren que yo saque, que yo hable. De lo que sea que ustedes quieran, tendrán aquí obviamente un lugar donde lo pueden hacer, que va a ser mucho más cercano porque obviamente va a ser menos gente aquí que en YouTube. Sin embargo, también les digo, si no pueden aportar, si no quieren y simplemente dicen que no quieren pagar eso, está perfectamente bien, no hay ningún problema en lo absoluto. En YouTube habrá contenido igual que siempre. Ahí seguiré subiendo videos igual que siempre. Misma frecuencia, mismo todo, nada va a cambiar. Igual también les pondré sus preguntas, los más que puedo en los comentarios, que son muchas a veces, pero llegaré a las más posibles. Así que nada va a cambiar, simplemente es una manera en la cual yo puedo expresar los videos que yo quiero hablar, videos que yo quiero crear, sin tener que luchar contra YouTube, que quite mis videos, que haya todo tipo de temas legales, por así decir. Así que bueno, hasta aquí dejo el video. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su suscripción, por su reproducción en todos mis videos. Los aprecio muchísimo, jamás imaginé que más de dos personas verían mis videos, mucho menos miles de ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!